Bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Y el día de hoy quiero mostrarles como hacer la misión del cover Disculpen, del cover Chang'e 2 time Que es un cargo de cobertura Cuando te están atacando, te están tirando los ki-blast Te están atacando, tu cambias el daño Y otro recibe el daño Y eso es un cargo de cobertura Vamos a verlo en el juego como se hace Y vemos si lo podemos pasar Vamos a ir con estos personajes para ganar más rápido Y esperar que nos hagan harto daño Y que nos ataquen harto para poder hacer los cargos de cobertura Me ha costado descifrar lo que era Pero esperemos que lo logre Ahí, que nos ataque Otra vez Ya ahí, cambio a Vegeta Ese es uno Vamos a esperar que no haga otro A ver, uno más Uno más, uno más No, no lo hizo uno más No, no lo hizo uno más Necesito que me ataque más, más seguido Quiero que se cargue Esperemos que se cargue Y me ataque más seguido Uno menos Que se cargue Y que se cargue Y nos ataque Con todo lo que tenga Ya, uno Y Ahí No, no fue eso No fue un cargo de cobertura Por la batería media débil No sé si habrá sido un cambio de cobertura eso Pero vamos a esperar otro más Bien Alivinamos la carta Ya, espero que este no ataque alto Ya, uno Ya, ahora sí Ya Ese es un cambio de cobertura que hicimos Ya, ahí Supuestamente ya tengo las dos Y A atacar Pero cuando está recibiendo el daño El personaje Lo esquiva O sea, lo esquiva Me empuja Al Que están siendo atacados Y recibe el daño A él Y es un cargo de cobertura Y ya Ya nos queda por derrotar a A este Y ver si lo que digo es cierto O solo Estaba Estaba imaginándolo Ya Ahí ganamos Y vamos a ver si El cargo de cobertura Realmente Era lo que yo decía Y ahí está Cover Changue 2 Time Ahí ustedes lo vieron Vieron que era como les dije El Cover Changue Entonces Eso quiere decir Que Tienen que Esperar Que nos estén atacando Cuando te atacas Con la ráfaga De Kiblás Para que oro Reciba el daño Hagámoslo Una vez más En el Porque este está En el capítulo En el libro 7 Capítulo 6 Vámonos Nos vámonos Al Al último Libro del modo Har Y Aquí nos enfrentamos A Goku Super Saiyajin Amarillo Y Vamos a ir Con Y Pico Con esos tres No más Aquí igual no hay vida Cover Changue Así que Vamos a Hacerlo Disculpen si se escucha Un poco de viento Pero es que Donde estoy Hay demasiado viento Vamos a ver Que sucede Una vez más Una vez más Ya Aquí Vamos a ver Que nos ataque Ella nos está atacando Dos Y Aquí Un cambio de cobertura Y No Hizo bastante daño Con ese Kamehameha Aquí Uno Y A ver Los ataques No No Nos atacó Una vez más Ahí está Otro cambio de cobertura Y Nos mató Pero Logramos Hacerlo Dos veces Que es Lo que nos importa Y Vamos a esquivar eso Y Ya Ya lo hicimos Dos veces Y Vamos a atacar Rizing Rust Pero termina rápido Esta pelea Le quitamos Nada Este Goku Ya Listo Y Acabado Igual Hicimos el cambio de cobertura Dos veces Un cargo de cobertura Oh Me apareció un error No hay que cargue Y cargue Ya Y Ahí está Otra vez Completa la misión Eso es amigo Espero que le haya gustado el video Si es así Dame un like Y Suscríbete a mi canal Si aún no estás suscrito Eso amigos Recuerden Participar por la Cuenta Que está Debo dejar el link del video En la descripción Para que Comentes Y Te suscribas al canal Y le den like al video Eso amigos Cuídense Nos vemos O me escuchan mañana Mañana Vamos a ver Que trae el mantenimiento Que viene hoy día En la noche Acá en Chile Y mañana Volveremos ya Explicando Que trae Cuáles son las novedades Así que Suscríbete Y dale a la campanita Para que no te pierdan Ninguno de mis videos Eso amigos Éxito en el juego Y hasta el próximo No te pierdan No te pierdan No te pierdan No te pierdan Gracias por ver el video.